Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero presentar el tablero de la raíz cuadrada. El tablero de la raíz cuadrada se utiliza a partir de los 8 años de edad, siempre y cuando el niño o la niña ya se hayan introducido en las diferentes operaciones de suma, resta, multiplicación y división y por otro lado también hayan trabajado los cuadrados con el gabinete de cadenas. Con este material, como su propio nombre indica, trabajamos la introducción a la raíz cuadrada y también su resolución. Os cuento un poco en qué consiste este material, ¿vale? Podemos trabajar con el tablero de la raíz cuadrada más grande, que nos da para hacer raíz cuadrada más mayores, o también tenemos otro pequeño, que es igual, lo que pasa es que las dimensiones son menores, tiene menos agujeros. Para esta presentación vamos a utilizar el papel grande. Además de estos tableros, este material va acompañado de una caja, una caja de chinchetas de colores, de estos colores siguiendo las jerarquías como siempre, el verde para las unidades, el azul para las decenas y el rojo para las centenas. Y además, en esta caja podemos encontrar diferentes cuencos, cuencos que también pertenecen a los diferentes colores de las jerarquías porque lo necesitaremos cuando hagamos la raíz, unas raíces cuadradas muy grandes. Vamos a ver cómo sería hacer una raíz cuadrada sencilla con este material. Por ejemplo, vamos a intentar hallar la raíz cuadrada de 12. Si cogemos de chinchetas, tenemos 11 y 12. Vale, y lo que tenemos que hacer es tratar de construir el cuadrado más grande posible con este número de chinchetas. Ya tenemos el cuadrado de 1, ahora seguimos formando el cuadrado del 2, seguimos con el cuadrado del 3. Y nos quedan 3. Con esto ya no podemos formar otro cuadrado, lo que significa que la raíz cuadrada de 12 es 3 y nos sobran 3. Esta es una manera muy sencilla de ver cómo funcionaría este material, pero si queréis ver presentaciones de un funcionamiento más complejo, apoyando operaciones de un mayor nivel de dificultad o saber cómo introducir este material al niño o a la niña, no os perdáis nuestros siguientes vídeos. Espero que aún así esto os haya sido útil y nos vemos en el próximo.